Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del MCPR 300 Seguramente pues el sniper que la mayoría pues usamos junto con el Signal Ya que bueno pues este digamos que es el primer sniper que hay en la lista de francotiradores Y se asemeja un montón pues si habéis jugado Warzone 1 pues a un X50 o un HDR Es un sniper super completo, muy fácil de utilizar para esas distancias lejanas Y como siempre pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale vamos a comenzar en Bokachan y bueno aquí vamos a equipar el Nissan 90 Para obtener pues lo más importante de los sniper Lo primero la velocidad de las balas para que tengan menos caída Y sea más fácil pues dar esa bala cuando los enemigos estén más lejos o vayan volando Y el alcance de daño va a aumentar el daño del arma en esas distancias lejanas Aunque no matemos de un tiro a la cabeza pero si va a notarse a la hora de que el enemigo esté tocado De matarle de una bala o no, vale Continuamos con el ajuste, le vamos a meter velocidad de apuntado Ya que es lo más importante también para el sniper ya que cuanto antes apuntemos Antes vamos a poder disparar al enemigo Y velocidad de las balas como he dicho antes para hacer que el arma pues tenga menos caída de bala Y sea mucho más fácil pues dar a los enemigos cuando estén lejos Vale continuamos con el cañón, vamos a meterle el primero el OMX 456 Para seguir mejorando como he dicho antes velocidad de las balas y alcance de año Lo más importante para mejorar el daño del arma en distancias lejanas Y que las balas tengan menos caída En cuanto al ajuste vamos a mejorar en este caso pues la velocidad de movimiento apuntando Ya que estabilización del retroceso no lo vamos a necesitar Y la velocidad de apuntado frente al alcance de daño Ya que nos vamos a tener más ventaja si el sniper apunta más rápido que si tiene más alcance de daño Vale En cuanto al láser vamos a equipar el FSS para mejorar también pues un poquito la velocidad de apuntado Ya que cuanto antes apuntemos antes vamos a poder disparar También importante la estabilidad de apuntado y la velocidad de esprint al disparar Para movernos entre coberturas después de haber dado el primer tiro pues a lo mejor tenemos que movernos rápido A otra cobertura pues aquí vamos a mejorar esa velocidad de esprintado Vale En cuanto a la culata vamos a equipar la de mercenario para seguir mejorando tanto la velocidad de apuntado Como la de esprintado y también la velocidad de movimiento al agacharnos Vale seguimos mejorando lo más importante apuntar lo más rápido posible En cuanto al ajuste vamos a mejorar la velocidad de apuntado Y la otra la podemos dejar tal cual ya que velocidad de movimiento apuntando y estabilidad sin activar la apuntar No son unas ventajas que necesitemos una más que otra Así que lo dejamos así para que se quede tal cual y obtener un poco de ambas En cuanto a la puñadura trasera vamos a equipar la cronel la última Para mejorar la velocidad de esprintado y la velocidad de apuntado Vale mejorar todo lo posible esas ventajas para que el sniper sea un poquito más ágil Y sobre todo pues apuntemos lo más rápido posible En cuanto al ajuste vamos a seguir mejorando la velocidad de apuntado Y la velocidad de esprintado al disparar exactamente lo mismo Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el MCPR 300 Como hoy le hemos metido en bocacha el Nilsa un 90 Para mejorar la velocidad de las balas y el alcance de daño Y en el ajuste le hemos mejorado la velocidad de apuntado y la velocidad de las balas En cuanto al cañón lo mismo el OMX para mejorar el alcance de daño y velocidad de las balas Y en el ajuste velocidad de movimiento apuntando y la velocidad de apuntado con la mira El láser LFSS para mejorar la velocidad de esprintado y la velocidad de apuntado La culatala de mercenario para mejorar la velocidad de apuntado y de esprintado Y en el ajuste la velocidad de apuntado con la mira Y la segunda la dejamos tal cual para obtener un poco de ambas Y por último la empuñadura la última La cronen vale para mejorar lo mismo velocidad de apuntado y de esprintado Y en el ajuste seguimos mejorando la velocidad de apuntado y la velocidad de esprintado al disparar Así que nada gente pues ahí tenéis en mi opinión la mejor clase para el sniper para el MCPR 300 Un sniper como digo de lo más completo que hay ahora mismo Junto con el Signal y el Victus que están ahí bastante parejos Ya que son sniper que son muy fáciles de utilizar para distancias lejanas Tienen muy poquita calla de vara, tienen buena velocidad de apuntado Así que bastante polivalentes y bastante completos Así que como siempre pues espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme comentaros cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós